amigos y amigas bienvenidos sean a otro vídeo más acá en su canal o sea en el canal de max el chapín aventurero y el día de hoy amigos nos andamos aventurando por acá en unas tierras lejanas alejado de los chismes de doña leona de don julio y de jonathan verdad así que no olviden dejarle su like amigos y compartir nuestros vídeos dejen su comentario también verdad y el día de hoy nos encontramos acá con con wendy ya que vino a hacer una cuestión acá verdad entonces ahí la vamos a ver cambiando verdad por allá está wendy no sé qué estará haciendo wendy bueno ahorita la vamos a enfocar amigos así que acompáñenos a ver este vídeo y acá estamos con wendy como podrán ver no sé qué estará haciendo ahí yo creo que es alguna tu siembra wendy que hiciste por acá verdad y primeramente buenas tardes queridos suscriptores de max el chapín el chapín aventurero ya él dio la bienvenida verdad pues él me está enfocando acá pues pedí permiso para sembrar un poco de siembra más que todo de rábano como no he podido no he tenido tiempo hasta ahora lo que estoy haciendo es quitar la maleza que tiene porque si ya se montó ya tiene bastante monte los descuida un poco y entonces es lo que venimos a hacer acá con max y traje un asado voy a sacar un poco de tierra y los voy haciendo así por montoncitos para que los rábanos verdad puedan crecer un poco más nos podría sacar un rábano igual nos vamos a dar un parma de de tu siembra pero como siempre enfoco a cada ver otra vez pero hoy estamos con wendy arranca uno para que miren ahí las personas pero están pequeños todavía no sé qué pasó ahí ya había hecho la primera vez habían salido grandes pero yo digo que es por la semilla que no era buena no será que son los últimos rábanos o no porque a veces pasa eso en la cosecha que ya en lo último ya salen como que los más pequeñitos pero ya no desarrollan me imagino que eso ha sido porque ya le sacaste esa capa para para llevar va ya había hecho pero volvimos a hacer el mismo trabajo y arreglar toda la tierra y volvimos a sembrar nuevo pues pero esto en otro lado compré la semilla y tal vez no la abonaste o si la abonaste bien la semilla yo no te acordas en donde compraste semilla de la primera vez que pero ahí como uno de todo tiene que intentar y uno se tiene que arriesgar también hay que experimentar a veces y contando wendy que más tenés por acá o que tenías porque yo miro también otra siembra por acá pues hace unos meses tenía sembrado acá lo que es cilantro así acaso no terminó la cosecha como pueden ver ahí está el cilantro pero yo digo que ya está dando como que semilla porque son estas florecitas bueno quizá para algunas personas que hayan cosechado hortalizas va porque así como el como el rábano que está por allá es una hortaliza va va que sí entonces alguna recomendación o algún consejo que le puedan dar a wendy ahí ya que es la su primera siembra pues entonces ella ya sacó su primera cosecha de rábanos y ahorita también el el cilantro o culantro no sé cómo le llaman ustedes verdad entonces acá recibimos todo tipo de comentario ya sea negativo o positivo verdad wendy sí porque hay unas personas que sigan si han cosechado saben saben más o menos entonces nosotros no somos tan expertos no vos va porque yo no he sembrado todavía a nosotros nosotros me suena a manada no pues como les decía amigos algún consejo ahí para wendy ya que la primera vez que que se arriesgó a sembrar sus rábanos más sus hortalizas ella también podemos enfocar una limonera le llamamos nosotros más o limonar verdad hay una siembra de limones también por acá yo creo que tu sembrantes son otros bananos wendy en estas tierras verdad que por cierto está muy bonito ahí se ve la maleza que está bien pero quiere mucho trabajo sí verdad que sacar toda esa maleza sí porque si no no sea nada tampoco hay que que no les gusta si la maleza los cultivos no le gustan si tienes toda la razón no pues hoy nos venimos acá amigos a trabajar un rato en el campo bueno wendy bueno yo que también la compañía que estamos lejos de 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 sacualpa el quiche verdad el día de hoy nos encontramos por acá y sobre una visita familiar va y también nos venimos acá con wendy para para que ella viniera a ver su sembradillo que tiene por acá entonces esto es lo que tiene verdad no sabes la puchica wendy y ahí cuantos habías como cuantos manojos sacaste ya wendy en tu primera cosecha como 30 manojos 30 manojos y ahorita vas a llevar para la casa no 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 solo le vengo a dejar su poquito de tierra tal vez van a crecer otro poco ah vas a echarle brosa no no tierra tierra es como que no sé yo no tengo experiencia de sembrar milpa pero visto que como se riega o no sé entonces le vuelven a colocar la misma tierra y hacen como un volcáncito para que la milpa pueda crecer bien verdad es que a la gran puchica cuando sembraba milpa antes me recuerdo que era calzado o de ese deservar o no sé cómo se llamaba eso fíjate ajá y acá también tenemos a unos firulais ahí tenemos a puma y cómo se llama el otro wendy braulio 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 qué onda braulio braulio le estoy diciendo los braulis ahí está puma qué onda puma y ahí está braulio va braulio le dicen va braulio entonces acá estamos también nos acompañan unos hermosos y juguetones perritos vean cómo se agarran son como hermanitos ya cayeron qué onda muchachos no me voy a decir que le pega el chiquitillo al grandote va va que sí no pues esto es lo bonito del campo su espacio abierto estamos en unas tierras como tierra fría va wendy un gran calor aunque está haciendo no sé por qué no sé por qué verdad me imagino que va a beber bien a en la tarde noche verdad pero acá estamos con wendy algunas palabras hay wendy para para los suscriptores para los nuevos que han llegado ya que bueno casi no no salir verdad por tu por motivos de trabajo ahí y por motivos también de que andas por acá viendo tu tu cosecha verdad todo está muy bonito entonces te te felicito y que hayas tomado la la iniciativa de de sembrar tus tus hortalizas verdad gracias que sigan apoyando ahí en el canal de max el chapín aventurero así es ajá es un poco enredado a veces yo me trabo también una vez me trabé te dije como lo dijiste max el chapín aventurais max el chapín aventurais va no pero no importa entonces mi nombre es max gutiérrez ahí para servirles va entonces cualquier duda sugerencia o algo que que me quieran decir ahí verdad o por si quieren que yo vaya a visitar alguna persona pues lo vamos a hacer va y la vamos a dejar en la caja de comentarios mi número de teléfono también verdad ya que hay personas que se han eh comunicado conmigo por alguna ayuda entonces gracias a dios eh que nos dan que nos brindan la confianza va para ir a entregar esas ayudas va y lo hemos hecho verdad entonces si alguna persona se quiera comunicar y quiera mandar alguna ayuda o por ejemplo vayan a visitar algún algún caso alguna persona pues estamos ahí para servirles verdad así que yo creo que acá vamos a dejar este vídeo amigos sin eh nos vamos a despedir algunas palabras para despedir ya casi el vídeo porque ya estamos al final ya pues nada que sigan apoyando ahí tu canal verdad y que puedan dejar sus likes y sus comentarios ya sea positivos o negativos y que puedan compartir este vídeo y bendiciones nos vemos hasta la próxima ok amigos así que nos vamos a despedir ahí con el puma y con braulio braulio ven ven para acá braulio venga 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 no pues como les decía amigos eh será hasta un próximo vídeo va entonces eh no olviden ahí eh suscribirse a mi canal compartir los vídeos eh dejar su su buen comentario ahí y hasta la próxima chao Wendy adiós